Esto de que se haga de noche a las 5 y pico de la tarde, tío, ¿qué es, Nacho? Ayer cambiaron la hora, ¿no? Uy, perdón, esto no quería ponerlo Ayer cambiaron la hora, ¿no? Pero, ¿qué tenemos ahora? ¿Una hora más o una hora menos? Creo que es una hora menos, ¿no? O sea, aquí todo mal Puta invierno de mierda, ¿cómo lo odio, tío? Con toda mi vida y mi corazón Lo odio con toda mi vida y mi corazón Ah, me están puseando para atrás, creo A ver la cámara esta Uy, la han roto, tú, hijos de puta Ah, no, no, la han roto Vale, espera Buah, están abriendo la rueda con el tío este Nooo Un puto Blackbird, tío Tío, puto Blackbird Yo no he visto eso, tío O sea, yo no he visto eso, por favor Están los tres por atrás It's vigent Old O sea, putísimo Blackbird, tío ¿Quién ha roto, digo yo? ¿Monty pushing? Se ha pinchado No Antes se daban puntos por spot de A, chavales Imaginaos Buen C4 Qué pena que el Blackbird se ha ido para atrás justo, ¿eh? Si no, mataba He's going to the stairs Monty Blackbird is right, bandit ¡Foto desplegado! ¡Queda el último! ¡Uy! Bueno, amigo Increíble Buena, buena Tío, como odio a los putos Blackbird, tío Siempre me hacen cosas a mí, ¿sabes? Siempre me los encuentro yo Y eso que Blackbird es una mierda Y le van a hacer el este, ¿no? Pero Pero no sé Tío, quiero jugar con Goya Me apetece jugar con la Vector, la verdad Van a venir todos a por mí, tú Va, si tuviese C4, chavales No me lo puedo, tío Su posición está comprometida ¡Recargando! Está abajo la Nomad Del otro ¿Buena? ¡No muere! Buena Está muy tocado Yo no sé cómo era muerto, tío Le he metido 50.000 balas, la verdad Nada, 50.000 tampoco Pero Ya me entendéis, ¿no? En verdad lo podría haber matado Sin pegarle el cuchillazo Lo que pasa es que pensaba Que me estaba mirando, ¿sabes? Pero bueno, yo que eso Qué pena que no se la pegase a la Nomad, tío Estaba aguantando ahí, pero Que no se la pegué ¿Cómo se nota está el chat de domingo, por favor? Dios mío, la gente La gente no se meta a YouTube Uf, ya Tío, ayer me quería ver una película, tío Una serie Pero no Es que soy muy indeciso, tío Me tiro más tiempo Elegiendo una película o una serie, tío Que viéndola, ¿sabes? Vamos a poner esto por aquí El chat está de domingo total, tío Increíble Vale Vamos a poner esto aquí también Vamos a poner otro aquí Esto estaría bien, reforzarlo Lo que pasa es que me pueden matar, yo creo Me pueden matar desde la dronera Me la juego mucho Me la juego mucho Mucho blanco, mucho blanco Mucho Ah, en verdad no sé si me podía matarlo Vale, tengo que lesionar lo mío Está droneando esto Una nomad Vale Como me estás controlando tú, ¿no? Acá me... No, me lo caeré justo, tío Me lo caeré justo, tío Y ya justo un segundo después mi compañero, ¿sabes? A ver si está putudao No te quedan balas, colega Lo matas Vamos No tienes esa, eh Oh, pero es el Blackbird, tú Hostia Es el puto Blackbird Con una SMG ya puedes ir al... Al pecho, porque si no... No, no tienes esa adquirida todavía ¿Qué hace? Está tomando El último que está fuera de Biblio, puede ser ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás, tío? Eh... No, no es ránquez Ha entrado a jubillar Hace mucho que no hacías streams ¿No, Pablo? Eh... A ver, en YouTube hago prácticamente siempre Desde siempre Lo que pasa es que, bueno Tengo mis épocas, ¿no? Pero desde hace ya varios meses Ojo Ah, está murgado Para Bien, bien Bueno, volver a verte Tengo abandonada en el Air Force 6 Eh... Bueno, suele pasar Suele pasar, la verdad Esta mala cámara rota, tú No veo un... Un carajo, tío Es increíble Verjo el back, eh Ojo aquí abajo Nooo ¡Qué ostión! Me ha pegado el hijo de puta, tú Tío, ¿esto me va a piquear? Nah, tío Me estaban espoteando Tenían cámara los cabrones Tío, no veas Últimamente Solo me matan Vigil O sea, solo me mata Vigil Con boss SG O sea, los Vigils Que me matan, tío Son todos con boss SG O sea, no entiendo, tío Que le da a la gente Con usar esa mierda de arma Porque literal es una mierda, tío Yo soy el peor jugador Del mundo, tío Jugando con esa arma, tío La verdad Se me da fatal, eh Es que soy una mierda, tío Subí a champ cuando cambiaba el sistema de ranke Pero con la uni lo dejé Bueno Va, confío en mi compañerosa Lo ha dejado tocado A la class, creo, tú Le ha pegado un escopetazo, tú Bueno Último es la class Aisha, ¿y te think? Sí Ah, está ahí encerrada No te... Ah, sí Sé que tiene rotación Acércate, la mantas Sí Antes de que te mate a ti Madre de Dios O sea, puta la class Lo tenía para ganarla, eh Literal, tío